Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos en... ¿Qué es esto, tío? BMX... BMX, pero ¿y esto? Estoy viendo aquí una fila un poco rara, tío ¡Toma! ¿Has visto? Hay que hacer el caballito de Cristian, tío Vale, se cae uno, se cae otro Veo uno que va con una bici de montaña, tío, lo acabo de adelantar ¡Vamos! ¡Hola! ¡Cómo mola, tío! Tienes que entrar por medio de un... no sé lo que es eso, tío Odio las BMX, ¿vale? ¿Los odias? ¿Por qué, tío? ¿Por qué no? ¿Pero por qué quedo siempre mal? Mira esto, tío, qué guapo, tío Cuidado, Cristian, que me choco contigo Te he visto pasar, tío ¡Cómo mola, tío! ¡Oh, my God! ¡Cómo mola la capilla esa, tío! ¡Uh! ¡Salta! Vale, frena, frena, por aquí Uno que se suicida ¡Uf! ¡Casi me cae una bici encima, eh! Espérate que... ¡Uf! Ah, vale, vale, creí que había que volar o algo, tío Vale, vale, vale Sigo en cabeza, eh Sigo en cabeza, me siguen de muy de cerca ¡Uf! Vale, 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 reto, re... No, tío Reto iba a decir, ¿sabes? Sí, sí, porque cuando llegues ahí sabrás por qué lo he dicho A ver ¿Sí, pues, Cristian? ¡Sí, vamos! Te sigo cerca, eh No, 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 déjame en paz, eh ¡Eh, no! Me caí Pues casi me caigo yo por mirar atrás, eh Venga, tío Ya me he caído, tío Con lo bien que iba, tío El reto es que... No, voy a ir Pasar por la barandilla Por los filos esos, tío No, me he caído, tío Ya me he puesto nervioso por ir último, tío Madre mía Espérate, no, no, no voy último Tengo uno aquí al lado, tío Aparta Aparta No veo contigo Quítate, que no veo Ya Me estaba tapando la imagen, tío Vale, a ver Con cuidado, con cuidado, con cuidado Lo hago, lo hago ¡Uf! He tenido que saltar, tío ¿Vas primero? Sí ¿Eso significa que hay una dificultad mucho más adelante, tío? ¿Puede ser? Eso significa que ya le he tenido que liar y comerme un árbol ¡Uma! ¡Qué guapo, tío! Parkour con la BMX ¡Dios! Lo que hay que hacer aquí, tío Con los edificios, tío Hay que ir por edificios, por azoteas ¿En serio? Sí, tío ¡Hala, chaval, que es complicado! Te veo Si vas primero, como que voy cuarto, tío Voy tercero ¡Uf! Casi, tío ¡Oh, my God! Hay que llegar al de abajo ¿Qué dices, tío? ¿Si está el punto aquí? No Está el punto... ¡Veo el punto! No es muerto, ¿a que no? ¡No, no! ¡Venga, ya! Vale, que todavía puedo llegar primero Sí, todavía puedo llegar primero ¡Vamos! Voy segundo Voy segundo, vamos ¡Madre mía, tío! Lo que no me pasa a mí Y lo que no me pasa a mí ¡Vamos! Sí, señor Vale, ¿dónde está el primero, tío? Vale, está llegando, está llegando, ¿eh? Atento Yo no sé cuánto queda ¿Cuánto tipo queda? Quedan muy pocos puntos, tío Creo que va a llegar primero Pero yo me llevo... Llego segundo, tío Y he alcanzado a todo el mundo ¡Uh! Toma ya Hombre, de ir último a primero tú mismo De último a primero De último a... Alcanzar a todos ¡Ah, no, 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 no! Calla, que es por vueltas, tú Es otra vuelta ¡Vámonos! Sí, es por vueltas, tío ¡Cómo mola, tío! Espérate, ¿dónde está el primero? Vale, vale El primero... El primero le cuesta muchísimo coger por aquí Lo voy a alcanzar La BMX le gana a la de la montaña, tío La bici de montaña En estas ocasiones, sí Yo creo que se asusta Al coger por aquí Las curvas Madre mía, tú Madre mía, tú Que me choco con alguien ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale, vale Tengo el primero que se acaba de caer, ¿eh? Ah, no, 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 no Calla, calla Que se ha caído Pero porque tiene que bajar por aquí ¡Qué manco soy, tío! Vale, vamos Vamos que lo alcanzo, ¿eh? De último a primero, chaval Vámonos Vale Lo tengo cerquita Lo tengo cerquita Ahora, ahora tengo que... Vamos Me tiene que salir la primera, ¿eh? Esto Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! Que te lo tengo aquí al lado Lo tengo aquí al lado, tío ¡Oh, Dios mío! Me pongo nervioso Me pongo nervioso Yo puedo llegar tercero aún, ¿eh? ¡Vamos! No, que... Me paso el punto, tío Me he quedado trabado aquí Me pone MakiMan esta primero Pues MakiMan esta segundo Madre mía, tío Me he quedado trabado aquí Oh, my God Voy a hacer el truco este Que he hecho antes ¡Oh! Se queda aquí atrapado Porque no puede coger la Monty No tiene la BBX ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Vamos! El truco de antes El truco de antes El truco de antes No El truco de antes no No, ¿no? No Vale Tiene que suicidarse Se tiene que suicidar No se ha suicidado ¡No, tío! Ya llega el primero, tío Madre mía ¿Llega él al final? Puede que no Está ahí todavía Ah, bueno Es que... No, no, no Ya va a llegar él La cosa es que... Vale, vale No me he suicidado No me he suicidado Sigo aquí Sigo aquí ¿Ven, Cristian? Al pie del cañón Respira hondo Respira hondo Llega Déjaselo claro, Maki A ver Te dejo clarito Que yo... Madre mía No, no Ya va a llegar él La cosa es que... He seguido al pie del cañón Me he puesto primero, tío Por un momento Una milésima de segundo Y ya con eso me conformo, tío Madre mía Qué locura, tío Vale, vale Llega, llega, llega Ah, sí, señor Vale ¿Qué bici es mejor? ¿Esta o la de montaña, tío? Es esta, pero... Yo creo que es la BMX Mejor que la de montaña Porque esta... Hace saltos, ¿no? Sí La otra no... O sea, hace saltitos Pero muy pequeños, tío Ay, sube Vamos Que quiero quedar tercero Vale, voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Vamos Vamos Uh-huh Veo la meta Veo la meta No te lo pierdas, ¿eh? Que llegó Uh-huh Llegó Madre mía Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y queréis más, ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós Ê ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!